Manuela vive en Villallón, es una de las muchas vecinas con cerca de 90 años que nos pueden contar muy bien cómo era ser niña en la zona rural en una época que nada tiene que ver con la de ahora, una vida pegada a la ganadería, muy dura. Sí, era dura. Más que ahora. Porque además era todo a costilla. Lo que se llevaba de verde para el ganado y todo eso, era todo a costilla. Tengo todos los días enteros llevando tierra en la cabeza, en cestas, todo el día. No era eso duro. Segar, atender a los animales, cuidar de la casa, andar de día y también de noche, porque de muy joven se encargaba de poner inyecciones. Allí no había quien poner inyecciones. Ya ponía alguna a mi madre y luego empecé yo. Y de esa cercanía con el mundo de la medicina le llegó su pasión por las plantas medicinales. Las tenía prácticamente en la puerta de casa. Aprendió ella misma, preguntando y mostrando curiosidad, a emplearlas en el día a día. El romero, el eucalipto, el apio incluso. Lo machaca y luego con mantequilla fresca lo revuelven para darles masajes a los niños, para bajarles la fiebre. Para eso usaban el apio, para bajarles la fiebre a los niños. Eran remedios de antaño. Manuela veía en aquel momento cómo se empleaban muy habitualmente. Y hoy en día todavía sigo usando alguno. Para catarros, por ejemplo, empleando orégano, miel y azúcar, todo ello hervido con agua, crea un jarabe casero para la tos. Luego esa agua la pongo en una jarra o en lo que sea y de esa agua tomo por la mañana un vasín y por la noche otro. Caliente con una cucharadina de miel. Por las mañanas Manuela viene al centro de día de Villallón. Aquí es feliz, aquí disfruta con el resto de usuarios. Hace años muchos vecinos le preguntaban por remedios caseros, pero ahora asegura que la mayoría prefiere emplear los medicamentos. A mí no me pide nadie, cada uno habla de su manera. No, no, a mí no me pide nadie consejos. ¿Por qué me van a pedir a mí a mi edad? Ahora úsanse pocas plantas. Úsase la medicina más bien. ¿Por qué? Porque ya más práctica. Manuela lo tiene claro. No podemos obviar el gran poder de las plantas y también de su entorno natural.